Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les voy a platicar sobre los libros que leí en noviembre. La verdad es que una vez más se me fue rapidísimo el mes y no puedo creer que ya estamos aquí otra vez en donde les voy a contar lo que leí durante todo este mes. En total fueron siete libros, si mal no recuerdo, aunque aquí tengo mi lista. Uno es un poquito de trampa porque lo acabé en los primeros días de diciembre, pero decidí que valía la pena incluirlo con esta pila de libros. Así que, pues vamos a empezar. El primer libro es una novedad juvenil en español. Lo acaba de sacar PUC Latinoamérica, me parece, y se llama Hermosa Eternidad de René Adié. Este es un libro que a mí me llamaba la atención porque sabía que era sobre vampiros. Luego en mi club de lectura en Telegram me dijeron que tenía que ver como con... que la autora se había inspirado en Entrevista con el vampiro de Anne Rice y efectivamente al final del libro ella incluyó una nota diciendo que creció pues viendo esta película, leyendo estos libros, y que siempre supo que quería de algún modo homenajear a Anne Rice o situar su propia historia en este Nuevo Orleans que nos presenta Anne Rice, ¿no? Me gustó Asecas, para mí fue un tres estrellas, fue una lectura ligera que yo necesitaba porque al mismo tiempo estaba leyendo Frankenstein y El Castillo de Otranto, de los cuales vamos a hablar aquí. Y necesitaba algo que se leyera un poquito más rapidito, ¿no? Entonces decidí que este era el momento perfecto para leerlo. Tengo que decirles que es un libro que se enfoca muchísimo más en el romance que en lo sobrenatural que está pasando. O sea, lo demás es básicamente un background, un fondo, para el estire y afloje que hay entre los dos personajes principales. Una vez que aceptas eso, se disfruta. Vamos a seguir a una chica que se llama Céline Russo. Céline Russo, ella es de París originalmente, es aprendiz de una modista muy afamada y tiene que huir de París por una cuestión complicada que ocurre y toma un barco a Nueva Orleans. Lo que ella va a hacer a Nueva Orleans es que va a vivir en un convento con las monjas, no porque se quiera convertir en monja, sino porque ella a cambio de trabajar para ellas le van a dar alojamiento en lo que ella se consigue un marido de sociedad, básicamente. Y ella no es la única que está en esta situación. Hay muchas otras chicas europeas que están yendo al Nuevo Mundo a encontrar este futuro prometedor porque a lo mejor en sus países, no sé, algo pasó y están como huyendo de este pasado, buscando aventura, nuevas oportunidades, etc. Entonces, bueno, ni pronto ha llegado Céline a Nueva Orleans cuando su camino se va a cruzar con el guapo, misterioso, oscuro, Bastien. Y este tipo solamente sabemos que tiene un poquito como de mala reputación porque puede ser que esté involucrado en algunas cosas medio turbias que ocurren en Nueva Orleans y que pronto nos vamos a dar cuenta que tienen que ver también con un tema sobrenatural. O sea, desde que ella lo ve, se da cuenta como que dice es que no me da como vibra de humano, ¿verdad? Este muchacho está muy guapo. Entonces, pues es un amor prohibido totalmente porque además pues Bastien no solamente no cabe dentro de la categoría humana al 100%, sino que también es de una familia pues muy rica, como con ciertas expectativas y pues Céline es una donadie básicamente, ¿no? Entonces, en el fondo de esto están ocurriendo una serie de asesinatos que varias chicas de sociedad de Nueva Orleans, entre ellas alguna conocida de Céline, pues están muriendo de unas formas horribles. Alguien las está matando así muy sangrientamente. Y pues Céline va a empezar a sospechar, ¿no? O sea, si Bastien está involucrado con estos crímenes, todo parece apuntar a que sí, pero pues en el corazón no se manda, ¿verdad? Y ese va a ser básicamente la trama de este libro, ¿no? Ese estire y afloje entre ellos dos, ese coqueteo. Por ahí en el fondo hay un... no es un triángulo amoroso muy intenso, yo diría, pero hay como otro personaje por ahí que conoce a Bastien, que fueron juntos a la escuela y sabemos que eran súper amigos. Algo pasó, que se pelearon. Y ahora este otro personaje, Michael creo que se llama, es el jefe de policía y pues Céline se nos describe, ya saben, hermosa, con un cabello negro como las alas de un cuervo y ojos verdes como las esmeraldas y así. Entonces pues desde que la veo obviamente dice, pues de ahí soy yo también. Y sí, yo soy Tim Michael, a mí me gusta más el tipo serio, policiaco, así, más que el Bastien acá, seductor. Pero bueno, en fin, ya me debrayo mucho con este libro, simplemente para decirles que es una lectura ligera, entretenida, un tres estrellas. No vayan mucho por lo sobrenatural, sino vayan totalmente por el rollo romántico. Nuestra siguiente lectura del mes fue All the Bad Apples, de Moira Fowley Doyle. Este es otro libro de corte juvenil. A mí me gusta mucho lo que escribe esta autora, ya se los he dicho en varias ocasiones. En español tiene la temporada de los accidentes y el libro de los hechizos de lo perdido y lo encontrado. Y este es el único libro que no se ha traducido al español todavía, espero que pronto lo esté. Vamos a seguir a una chica que su hermana tiene una... Ella es la hermana menor de tres hermanas, las otras dos son gemelas y se llevan muchísimos años de diferencia. Creo que ella le lleva como 16 años de diferencia o una cosa así. Y una de las gemelas ha sido siempre la responsable, la figura materna, porque la mamá murió cuando dio básicamente poquito después de que la hija chica naciera, me parece. Y este... Entonces la otra como que agarró este rol de ser la mamá y la otra es la rebelde, ya saben, ¿no? Entonces, pues la chica, esta adolescente que se llama Dina, tiene como muy idealizada a la que es la rebelde y pues no le gusta tanto la otra, que es la que le pone reglas, la que básicamente la ha criado y se ha encargado de que todo esté en orden. Y resulta ser que la rebelde desaparece. Nadie sabe dónde está, pero encuentran su auto cerca de un acantilado y hay testigos que dicen que la vieron caer. Entonces, pues la gente piensa que se suicidó. Pero como no encuentran el cuerpo, tienen un funeral sin cuerpo, ¿no? Nada más el ataúd vacío. Y Dina se convence de que no, de que Mandy, la que desapareció, le está dejando como pistas para que la encuentre. Y entonces se empieza a encontrar como estas cartas que hablan de la historia de su familia, porque parece ser que hay una maldición que está persiguiendo a su familia y es que cuando tú eres una bad apple, una manzana podrida, la hueja negra básicamente, que no se conforma como con las expectativas que tiene tu familia de ti, se te aparecen tres banshees, estas criaturas del folclore irlandés que presagian como la muerte, las desgracias, etc. Y Mandy se asusta porque cuando Dina cumple 16 años, pues ella sale del clóset y les dice que a ella le gustan las mujeres y pues esto claramente no va con las expectativas tradicionales que su familia tiene para ella y pues Mandy quiere romper esta maldición para que no caiga sobre Dina. Entonces vamos a ir viendo cómo ellas van reconstruyendo la historia de su familia, quiénes fueron todas estas ovejas negras. Y es una historia bonita. A mí me gusta mucho que esta autora captura mucho como la atmósfera, es como muy mística, como que incluye muchos de estos elementos como folclóricos, mágicos, etc. Hay momentos en los que hay como apariciones fantasmales. Es uno de esos libros, como en todos esos libros, que juega mucho con qué tanto es real y qué tanto es en verdad algo sobrenatural que está ocurriendo. Y va a ser una aventura que ella retoma con su mejor amigo, otra persona misteriosa que está relacionada con ella, no les voy a decir quién para no hacer spoiler, y que empiezan a encontrar estas, como les digo, todas estas cartas y todas estas pistas. Toda la historia tiene como trasfondo un caso muy sonado que sacó la prensa hace algunos años en Irlanda, en el cual se descubrió que en una casa, que era una casa destinada para las mujeres que se embarazaban sin estar casadas, y que bueno, Irlanda, siendo un país profundamente católico, antiaborto, básicamente te internaban ahí para que no fueras como que la vergüenza de tu familia, y después de que tenías al hijo, ya te soltaban y las monjas se quedaban con el hijo, o no sé, no sé, eran como un poco turbios los pasados. Y cuando finalmente se cerraron estas casas, se encontró que había muchísimos huesos de niños enterrados ahí, ¿no? Entonces todo este trasfondo tiene que ver con el libro, no les voy a contar cómo, pero si tienen la oportunidad de leerlo, se los recomiendo. El final es un poquito decepcionante, no voy a mentir, creo que con todos los libros de esta autora me ha pasado así, pero simplemente por la atmósfera creo que vale la pena, y por conocer más sobre este caso tan doloroso y tan reciente de la historia irlandesa. El siguiente libro que leí es Never Let Me Go de Kazuo Ishiguro, y este es un libro que desde hace mucho me habían recomendado, que a mucha gente le gusta, que el autor es, pues no sé si ganó, estuvo nominado al Nobel, demás. Entonces pues le tenía ganas, entré al libro sin saber bien de qué se trataba, y creo que esa es la mejor manera de hacerlo. Por ejemplo, el libro está narrado desde la perspectiva de una chica llamada Katie, si mal no recuerdo, que no se nos dice mucho, simplemente que están en una, ella y como que vive en una de estas como escuelas privadas, de estas como, ya saben, donde se me está yendo ahorita la palabra, qué horror, como un internado. Y que ahí pues ella está creciendo, te va como describiendo cómo vive, pero es como un internado muy extraño, porque todo el tiempo los tienen como haciendo arte, y como que no sabes bien, nunca ven a sus papás, están totalmente aislados del mundo. Y la historia va de ella, su mejor amiga, que se llama Ruth, y otro chico que se llama Tommy. Ahora, la relación con Ruth es muy problemática, porque Ruth es esa típica persona que todos conocemos, que todo tiene que ser acerca de ella, ¿no? Que no está, que incluso está dispuesta como a decir mentiras, con tal de hacerse como la interesante, y que la conversación siempre gire en torno a ella. Pero Kathy la acepta, ¿no? Así como es, sí, haciendo corajes y todo, y un poco como de tóxica amistad, pero, pues bueno, se quieren. Y Tommy es un chico que durante el tiempo que están en el internado, tiene como algunos problemas de conducta, es como muy volátil, y esto ocasiona que sea víctima como del bullying. Entonces los vamos a ir viendo crecer, sabemos que cuando acaban estos años en el internado, los mandan a unas como granjas, en donde igual están aislados de la vida real, no entiendes como que bien, nada más se nos dice que, pues, algunos de ellos se pueden convertir como en cuidadores, o sea, te empiezas a dar cuenta de que hay algo que no está 100% bien. Y, pues sí, ir viendo como los estiras y aflojes de este trío de personas, Ruth y Tommy eventualmente tienen una relación, Kathy está como sufriendo más de cómo relacionarse con el mundo, en general con los hombres, con ella misma que quiere de su futuro, etc. Y cuando vemos como la pintura más allá de lo que está ocurriendo en la vida de ellos tres, pues sí es bastante, es una especie como de novela distópica, digamos, porque nos damos cuenta de por qué ellos fueron criados así, cuál es el motivo último de su vida, solamente les voy a decir que les llaman como los donadores a ellos para que se vayan dando como una idea de por dónde va la historia. Y me parece una historia bonita, o sea, es chistoso porque es como un día a día de ver crecer a tres personas y de fondo está como todo este futuro como ominoso y terrible que les espera y que no acabas de entender muy bien qué es hasta el final del libro. No lloré ni nada, sé que hay una película con Keira Knightley que tengo ganas de ver y cuéntenme si ustedes ya la vieron porque tengo curiosidad. El siguiente fue un libro que leí en Bookmate, ya saben que aquí en la cajita de la descripción les dejo mi código por si quieren probar esta plataforma que tiene un montón de libros bien interesantes y sobre todo como en muchas editoriales independientes, lo cual para mí ha sido genial porque me da una oportunidad de conocer a un montón de autores y tener acceso a un montón de títulos que de otro modo hubieran pasado desapercibidos en mi vida y leí uno que se llama Casa de Muñecas de Patricia Esteban Erlés. Es un libro de minificciones. No sé dónde está la línea entre micro y mini, estas unas no son tan cortitas. Yo no soy muy fan del género, entonces probablemente si lo hubiera sabido antes, no sé si lo hubiera elegido, pero estoy contenta de que entré igual así como porque me llamó la atención la portada, me llamó la atención la sinopsis y ya una vez que estaba ahí, lo disfruté mucho. Como se imaginarán, el eje rector de esta colección es una casa de muñecas. A mí me dio la impresión, y creo que es como por lo que iba la autora, que muchas de estas historias están de algún modo relacionadas, aunque vistas como de diferentes ángulos si te asomaras con una perspectiva distinta desde una casa de muñecas, tal cual. Es como ver pinturas de cosas muy macabras. Muchas tienen que ver con niñas y sus muñecas que son enterradas con la muñeca. Todas van a hablar como de muerte, de apariciones extrañas, pero sobre todo yo me imaginaba mucho como este rollo victoriano, así como de estas niñas que son casi como de la fotografía post-morte. No sé cómo decirles, es un libro difícil de describir, pero que creo que vale mucho la pena. Se lee muy rápido. Obviamente unas de las historias son mejores que otras, pero en general me parece que la calidad se mantiene pareja por todo el libro, y el libro está como dividido en las partes de la casa de muñecas, ¿no? Entonces uno es como la biblioteca, y luego hay otros nombres así. Y estoy un poco inventando porque ya saben que tengo mala memoria, pero como el desván de los monstruos o cosas así. Y pues creo que también es uno de esos buenos libros para cuando tienes como bloqueo lector y necesitas algo rapidito para avanzar, este se te va como agua, o te lo puedes llevar tan lento como tú quieras. Porque algunas de estas historias, creo que vale la pena como quedarte con ellas en la mente y decir, eso estuvo macabro. Yo me lo eché súper, súper rápido. El siguiente libro que leí en el mes fue Frankenstein de Mary Shelley. Este ya tiene una reseña en el canal, entonces tampoco voy a detenerme mucho en él. Solo recordarles que fue en parte, fue el primer libro que leímos para Siniestras, mi club de lectura de Patreon, en el cual estamos leyendo libros de horror, de terror, exclusivamente escritos por mujeres. Y pues teníamos que empezar con La Reina, ¿no? Es un libro que en esta lectura se me hizo un poquito más pesado que la primera vez que lo leí. Es un libro que captura muchísimos temas que siguen siendo tan vigentes al día de hoy, ¿no? Que por eso es un gran clásico, en el cual pues Victor Frankenstein es este estudiante que está apasionado con la filosofía natural, como le dicen en el libro, todavía no hay como muy lenguaje súper científico. Y su gran experimento es darle vida a un cuerpo que él hace con partes de un cadáver. Y pues las cosas salen muy mal, el cadáver viviente no es lo que él esperaba, es un monstruo horrible, pero pues racional. Y Victor le da la espalda totalmente a su creación y la creación tiene que enfrentarse a la crueldad del mundo, ¿no? Entonces es un libro que tiene como este debate bien interesante de hasta qué punto, mucho como de la ética en la ciencia, ¿no? Pero también mucho como hasta qué punto el ser humano nace bueno, o nacemos malos, o es la sociedad la que nos hace malos. Y queda para muchísimo debate que ya las personas que están en mi club de lectura lo deshicimos en el chat, lo deshicimos en el hangout. Y creo que el consenso es que a todos nos gusta mucho, que es una obra que se tiene que leer, aunque sea alguna vez en la vida, porque creo que van a empatizar mucho con la criatura y también con Victor hasta cierto punto, a pesar de que Victor es terrible y muchas ganas te dan ganas de golpearlo en la cara. Pero sí, no se los puedo recomendar lo suficiente. En verdad, en verdad, por una razón está en donde está ese libro. Y me dio mucho gusto haberlo compartido con todas estas personas que me brindaron nuevas perspectivas sobre lo que yo ya había pensado en la primera lectura de este libro. El segundo libro también de los clubes de lectura fue El Castillo de Otranto, del cual ya tienen una reseña aquí, y entonces tampoco me voy a detener tanto, de Horace Walpole, la novela que inauguró el género, el terror gótico. Pues aquí nos vamos a encontrar con un señor llamado Manfredo, que básicamente está a punto de casar a su hijo Conrad con la princesa Isabela. Y esta unión es tremendamente importante porque esto va a garantizar que el linaje de Manfred sigue existiendo y que se perpetúe el reinado de su familia sobre Otranto. Pero el día que Conrad se va a casar con Isabela, le cae un casco de armadura medieval enorme, lo aplasta, lo mata. Y pues aquí empiezan a salir un montón de secretos y de darnos cuenta de por qué Manfred tiene esta urgencia de que haya un heredero legítimo en el trono, porque parece ser que Manfred está así como que aferrándose a Otranto cuando igual y no le corresponde. Entonces, pues sí, como les digo, pueden ir a ver la reseña con todo gusto. Es un libro un poquito pesado de leer, sobre todo si estás esperando una historia que te dé mucho miedo. No lo es, pero es una historia que captura maravillosamente esa atmósfera opresiva, gótica, además, y que, pues bueno, no, o sea, por algo también es el que tantos académicos han decidido o hay ese consenso de que es el que inaugura el género gótico por toda esta fiebre que inauguró de poner historias en estos castillos en ruinas, totalmente como oscuras, opresivas, estas heroínas como virginales, buenísimas, con estas otras contrapartes como masculinas, oscuras, misteriosas, demás. Pues bueno, aquí vamos a ir viendo como la semilla de todo eso y que después pues daría raíz como a tantas historias tan geniales que nos llegan hoy en día. Y si ya me estoy debrayando mucho, entonces vamos a seguir con la siguiente lectura del mes. La siguiente lectura de la cual vamos a hablar es Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica. Este es uno de esos libros que vi en todos lados, que tenía muchísimo hype y que finalmente me animé a leerlo. No era un tema que me llamara mucho la atención, honestamente, cuando me enteré de que era, pero pues me ganó como la curiosidad de que todo el mundo lo estaba leyendo y decidí que era mi momento de brillar, además de que es un libro bastante corto y que se te va muy rápido. En esta historia nos encontramos en un mundo distópico, en un mundo en el cual hubo una especie de virus que infectó a todos los animales y que pues era fatal para los humanos también. Entonces se tuvo que matar a todos, todos los animales ya no existen, o sea, ya las vacas están totalmente fuera de la ecuación, ni pollos, ni cerdos, ni nada. Entonces pues la humanidad ya no puede comer carne. Pero nos aferramos tanto a esto que lo que empieza a pasar es que se empiezan a criar humanos para consumirlos. Entonces todo el libro es mucho poner en perspectiva cómo tratamos a los animales hoy en día y si podríamos como empatizar más con estas cosas que les hacemos si se fueran echadas en humanos, ¿no? O sea, si lo hubiéramos hecho en humanos. No solamente habla del trato en las carnicerías, hay como descripciones muy crudas de cómo matan a las personas, sino también en experimentación, ¿no? Con animales, en este caso con humanos, ¿no? Y creo que eso es como lo que más me llamó la atención, aunque tengo que decirles que mi cerebro hacía como esta cosa extraña que lo estaba leyendo y a pesar de que la autora te está diciendo que son humanos, como las mismas personas empiezan a usar lenguaje para deshumanizar a estas personas, empiezan como a llamarlos como las cabezas, así como si fueran cabezas de ganado o demás, pues como que mi mente, yo creo que como un mecanismo de protección, como que de repente iba a imaginarme que no eran humanos lo que estaban matando o en lo que estaban experimentando. Sobre todo el libro sigue a un hombre que trabaja para uno de estos mataderos, básicamente, y él lo hace por necesidad económica. Su papá tiene Alzheimer y él necesita pagar como esta casa de cuidado en donde lo tiene. Al mismo tiempo, él está viviendo un momento personal muy difícil porque su esposa perdió al... se murió su bebé. Sí nació, me parece, pero falleció como de esta muerte súbita de los que le da a muchos bebés, desafortunadamente. Y pues bueno, él está como sumido como en todas estas reflexiones, además como de poder... de que él vivió un mundo en el cual todavía habían animales, en el cual comer a un humano es como ahorita, ¿no? Un tabú, algo que nadie hace y que de repente la gente lo tenga como normalizado, que incluso la gente empiece a tener en su casa cabezas de personas. Bueno, ¿no? O sea, como si tuvieras una vaca en tu patio trasero, pero ahora una persona, ¿no? Y todo, como les digo, todas estas técnicas que se usan para deshumanizarlos, tenerlos desnudos, cortarles el cabello, etcétera, etcétera. Es un libro que claramente tiene una agenda y creo que la autora ha sido muy abierta sobre esto en sus entrevistas, ¿no? O sea, sobre cómo pensar en temas de veganismo, pensar en, pues, cómo tratamos a los animales en general. Y el final es un gancho al hígado, verdaderamente. Yo no me lo esperaba. Me hace pensar que todos los humanos somos basura, básicamente. Y sí, no les voy a decir mucho más porque es un libro corto. Me gustaría saber ustedes qué opinan. Creo que es un libro que no discutan en sus cenas de Navidad porque creo que puede causar bastante polémica. Y en qué lado del espectro caen ustedes. Si les parece que este punto que está haciendo la autora es muy pertinente, si les parece que no tanto, etcétera, me gustará saberlo. Así que díganme en los comentarios. Y el último libro que leí este mes es My Sister, The Serial Killer, de... Déjenme ver el nombre. O Jinkan Braidwild. Y este es un libro que también es muy cortito, que también se me fue como agua. Y me divirtió muchísimo. La verdad es que creo que no tenía expectativas y las superó. Se trata de una chica, de una mujer llamada Corede, que ella vive su vida normal, tranquila, es enfermera. Toda la historia se desarrolla en Nigeria, en la capital de Nigeria, que es Lagos. Y tiene una hermana que se llama Ayola. Y Ayola es hermosa. O sea, en cuanto entra a un cuarto, todo el mundo la voltea a ver. Todos los hombres mueren por ella. Irresistible, ¿no? Y el único detalle es que Ayola ha matado a sus últimas tres parejas. ¿Y quién tiene que levantar los platos rotos? Pues Corede. Porque a Corede la criaron para decirle que ella tenía que proteger a su hermana ante todo, ¿no? Y ella se lo ha tomado muy a pecho. Ahora, el problema va a venir cuando Ayola la va a visitar a Corede, al hospital un día. Y pues en el hospital trabaja el hombre, el doctor, del cual Corede está perdidamente enamorada. O sea, ella lo ve como lo máximo. Y pues en cuanto este doctor ve a su hermana, pues sí, se enamora de ella. Y entonces, pues Corede va a estar entre la espada y la pared, porque ¿qué hace, no? Por un lado, obviamente, va a apoyar a su hermana a morir. Pero por otro lado, pues no quiere que mate a su crush. Y también está muy enojada, porque ¿cómo se atreve su hermana a venir a bajarle el interés amoroso, no? Obviamente te enojarías, obviamente te resentirías. Y es un libro interesante que habla de cómo la sociedad, pues trata mucho a las mujeres por cómo se ven, ¿no? Y por qué tanto cumple ciertos estándares de lo que se espera de ti. Me gustó, como les digo, está muy entretenido. Es una historia bien ligera y la autora mete mucho como humor negro. Entonces, sí, se los recomiendo. También es otro de esos libros que se les va a ir rapidísimo si están como entre lecturas, si quieren algo ligerillo. No estoy segura de que esté... Yo creo que no está en español. Si sí, ya saben que estará la portada en español apareciendo aquí o aquí. Yo lo escuché en audiolibro, en inglés, y se me hizo muy ligerito. Se los recomiendo, de verdad. Les va a gustar, les va a gustar. Para mí fue un cuatro estrellas. Y sí, esas son todas mis lecturas del mes. Creo que cada vez me deberá yo más mientras hago estos wrap-ups. Pero es que se me da muy fácilmente la chisma, como ya habrán visto. Cuéntenme ustedes qué leyeron durante noviembre. Ya saben que todavía están a tiempo de unirse a los clubes de lectura de Patreon. Este mes estamos leyendo La Casa Infernal de Richard Matheson y La Mujer de Negro de Susan Hill. Entonces, aquí abajo en la cajita de la descripción está la información pertinente. Yo les mando un beso enorme y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!